Kiko Vinilo presenta en Sala Gares el próximo sábado 19 de mayo 2012 Fiestas de la Juventud Puente La Reina En cabina Urta y Navarro a Casugar 3 DJs Presentación oficial Set The House Más Chus Liberata, Miquelo, Orti de Gozan Bilber, Iván de Muru, Johnny Caube, DJ Profe y Ricardo del Moral Y en la Sala 2 DJ Ferchi con la mejor música comercial del momento Recado de CD a los 200 primeros Proyecciones By & Group Entradas anticipadas en Bar Gares Fiestas de la Juventud Puente La Reina 2012 19 de mayo Más info KikoViniloEvents.com